Música Normalmente quienes estamos al frente de una organización sea una empresa, un comercio, un emprendimiento nos sentimos solos solos a la hora de tomar decisiones podemos hablar con amigos pero no estar en nuestros zapatos sobre lo que se vive día a día quizás nos acercamos a un consultor, a un abogado, contador amigo pero también tiene la mirada sobre un sector particular de la empresa quizás nos acercamos a un colaborador, a un empleado pero también puede ser que esté viviendo o se vea cegada su visión por la problemática que uno tiene sobre cómo afrontar las distintas cuestiones allí entonces nos sentimos solos mejora continua, ofrece ese acto de contención para que puedas compartir tus inquietudes, tus proyectos, tus desafíos con pares pares que te escuchan y que te entiendan porque han vivido lo que estás pasando o lo están viviendo entonces podés plantear teniendo la plena confianza de que te está escuchando te comprende y entonces tener un consejo que te pueda mejores ideas para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados hoy vivimos buenas historias uno de los ejes de actividad de mejora continua tenemos tres ejes que son los eventos tanto en las historias como en chaque donde aprendemos de los tropiezos empresariales o en after office donde los especialistas no dan el know-how para aplicar a los negocios tenemos las entrevistas donde también como charlas de café tenemos la experiencia de distintos referentes de negocios y especialistas y la comunidad de negocios que es un espacio exclusivo de desarrollo empresarial donde personas de distintos sectores también comparten un espacio común para poder seguir creciendo, desarrollándose y bajo un código de confidencialidad ahora sí, damos inicio a buenas historias y los invito a conocer a la primera speaker de la noche ella nació en Posadas viene de una familia muy unida sus padres son ambos profesionales y emprendedores de ahí nace su afán por el trabajo de verlos a ellos trabajar para alcanzar sus sueños tiene dos hermanos que son la razón de su vida y trabaja para ser un buen ejemplo para ellos es de profesión abogada y su pasión es el personal trainer se considera una mujer llena de metas y sueños por alcanzar ella es Jessica Noel muchas gracias por la presentación como dije anteriormente estoy feliz de poder estar acá contando mi historia y bueno, voy a empezar cuando me recibo del colegio como todos los jóvenes no sabía muy bien qué profesión elegir estaba entre ser abogada y ser personal trainer la primera foto es de mi familia que está compuesta por mi padre mi mamá que está acá presente papá está de viaje, no pudo venir mi hermano que está presente y mi otro hermano que no vino pero bueno, ellos son mi empuje yo de acá aprendí los valores la fortaleza, la confianza todo lo que soy ahora es gracias a mis padres que siempre me acompañaron y apuntaron en la vida como decía al principio no sabía qué estudiar entonces hablando con mi papá me dijo por qué no hacer las dos cosas estudiar la carrera de abogacía y seguir la carrera de personal trainer en vez de ser profesora de educación física entonces te podés dedicar a lo que te gusta porque realmente hace muchos años que practico todos los deportes que se le puedan ocurrir y dije bueno, tengo que hacer algo con esto porque realmente entrenar para mí es una pasión y dar clases es una pasión que me llena el alma mucho más que ser abogada pero bueno así que en el 2010 empiezo a dar clases de spinning con el doctor Horacio Melo que me abre las puertas de su gimnasio la verdad que fue un boom eran 15 bicicletas pero yo tenía arriba de 23 alumnas todo el mundo quería entrenar conmigo espero que lo sigan así y bueno la verdad que me fue muy bien más adelante si me pueden pasar ¿pueden pasar la foto? bueno este fue mi primer emprendimiento porque yo no estaba conforme con el dinero que ganaba como personal trainer y obviamente que a los 18 años uno quiere tener plata y no quiere pedir a los padres entonces me armo mi primer negocio con ropa mía ropa de mi mamá pobre mi mamá le saqué todo ropa de mis amigas y empiezo a hacer y empiezo este emprendimiento que me fue muy bien entonces punto capital me voy a Buenos Aires y armo mi segundo emprendimiento que así Jessica no es el showroom la presento ahí está y mi modelo es mi mamá porque había bajo presupuesto así que bueno desde anterior empiezo a a trabajar en el showroom llegué a tener dos vendedoras me fue muy bien también luego con las inflaciones que sufrió este país era mucho más rentable comprar ropa en el mes vecino que compraron a mí así que los costos ya no dieron para pagar el personal y tuve que cerrar y dije ¿y ahora qué hago? porque yo soy una persona muy dinámica entonces no me alcanzaba con estudiar abogacía dar clases de spinning y dije necesito algo más en mi vida así que veo en el diario que se vendía un fondo de comercio una lavandería a muy buen precio así que decidí comprar la lavandería a ver si se lo amó la espuma a la lavandería mi tercer emprendimiento o sea ¿qué sabía yo de lavar ropa? nada obviamente que a los ocho meses estaba refundida para eso mis papás me habían dicho hija estudiaba vacía no es lo tuyo ser empresaria dedicata a eso después ve más adelante si pones alguna empresa yo yo digo no papá pero está buen precio vamos a comprar ayudame le digo a un amigo mío asociemos ¿no? que encontré el negocio del año a los ocho meses echaba tu negocio echaba tu plata pero la amistad se quedó bien 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 formada porque pasamos de todo a los ocho meses no era como un matrimonio bueno me recibo de personal trainer y empiezo a trabajar en el gimnasio Verónica Erochagen el Smart Fitness que también le agradezco que me ha abierto las puertas en su gimnasio una amiga me presenta me presenta la dueña ahí está Vero bueno ella le presento mi currículum me acepta empiezo con cuatro personalizados termino con 49 le digo ala pucha soy buena trainer o sea tengo que dedicarme más profundo a ser personal trainer porque al pasar de cuatro personalizados desde el 2016 a principios de 2018 los personalizados que tenía crecía el número de seguidores de mis redes sociales entonces pensé en vender publicidad para empresas y comencé haciendo publicidad con mis amigos que tenían emprendimientos entonces hacía canjes de los publicitados en mi Instagram y los me regalaban un producto o servicio que vendían y luego empecé a vender mi servicio de publicidad a otras empresas hoy gracias a Dios tengo 20 empresas publicitando mi Instagram así que paralelo a mi crecimiento de trainer crecieron mis redes sociales me recibo abogada ahí está 10 años después después de mucho 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 trabajo en el medio de muchos de muchos negocios fracasados de de mucho querer emprender me recibo de abogada dándole el gusto a mi papá y a mi mamá que me decían hija ¿cuándo te vas a recibir? el año que viene mamá hija ¿cómo te vas a recibir? el año que viene mamá pasaron 10 años me recibí de abogada sé que sí se puede bueno me recibo de abogada empecé a trabajar con una amiga de mi papá la doctora Beatriz Aurón en un negocio en un estudio jurídico muy prestigioso en el día de hoy trabajo en una empresa multinacional de abogada y además tengo mi estudio jurídico con unos amigos colegas y en a principios de este año le digo a mi papá ayúdame porque encontré un local estupendo en plena costalina de posadas quiero abrir mi gimnasio pero no quiero que sea solamente gimnasio quiero que sea gimnasio estética y nutrición Pidocán me dice sí pero es emprendimiento posada donde sigue estudiando primero a ver si es rentable papá le digo por Dios dame capital es el negocio del año pongamos Unipid pongamos mi empresa en la costanera bueno como dije mi papá estaba un poco reticente a perder dinero porque claramente que le fundí varios negocios antes entonces la confianza de él no estaba muy segura en mí empiezo a buscar otros impresionistas para poder poner mi negocio sobre todo gente que crea mi sueño porque poner una cosa como la mía en posadas por ahí es algo novedoso porque no hay un lugar donde se entrele se pueda tener algún tratamiento de belleza y se pueda también consultar con la nutricionista entonces era como algo muy completo por eso era como unipid así que bueno consigo las inversiones mi papá me ayuda con la plata y nace mi negocio que es mi bebé mi sueño hecho realidad después de muchísimos sacrificios bueno buenas noches voy a tratar de que sea lo más breve posible cuando tenía 13 años mi papá me dice de todas las disciplinas deportivas que haces elegí una y dedícate yo jugaba como cualquier chico al fútbol al tenis mi hermano es tenista hacía taekwondo y jugaba al golf en ese momento de las disciplinas deportivas que hacía decidí por jugar al golf era lo que más me gustaba y lo que en ese momento veía con un poquito más de futuro el día de mañana esta foto en mi primer año en la universidad donde entré siendo en misiones jugaba bastante bien al golf era un candidato el día de mañana pero en la universidad de todos los que están ahí yo era el peor entré en un equipo que me permitía estudiar y jugar al golf al mismo tiempo pero me di cuenta que no bastaba con lo que venía haciendo si bien era buen golfista a nivel zonal misiones del nordeste en la universidad tenía todas estas personas de diferentes países del mundo que jugaban mejor que yo y eso no me quedó otra que tratar de mejorar mientras iba tratando de mejorar jugaba entrenaba en los veranos Estados Unidos de mayo a agosto me iba a Nueva York a trabajar de Cádiz que es la foto que están viendo para poder juntar un poquito de dinero ayudar a mis viejos que me estaban bancando y al mismo tiempo entrenar ¿si? entonces en vez de volver a Argentina a no hacer mucho me quedaba ya trabajando de Cádiz para juntar fondos para poder seguir estudiando para poder darle una mano a mi viejo entrenar y de paso disfrutar de los mejores campos de gol del mundo que se encuentran en esa zona en este momento estaba trabajando en ese club que se llama The Meiston Club que es un club en la isla de Long Island muy privado lo cual únicamente a través de este trabajo me permitía entrenar en los veranos ¿si? de otra manera tenía que estar pagando una cuota social de algún club tenía que estar pagando todo lo que significa para ir mejorando mi objetivo era mejorar y poder obtener la mejor beca posible en la universidad en esos veranos aprovechaba para entrenar mientras trabajaba se trabajaba aproximadamente de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y al finalizar terminaba y me iba a entrenar y jugaba las clasificaciones para los mejores torneos amateurs del mundo esta acá fue en el 2007 cuando clasifiqué para lo que se llama el US Amateur es el torneo número 1 a nivel mundial de amateurs donde el ganador de esto juega el Master de Augusta el famoso la chaqueta verde el Evers Open entre otros yo tratando de trabajar entrenando tuve la suerte de jugar medianamente bien clasifiqué para este torneo que me fue dando un poquito más de impulso en lo que yo quería que sea el día de mañana mi carrera que yo quería ser golfista profesional de a poquito a través del esfuerzo a través del entrenamiento estaba viendo que los resultados iban dando y que tenía la chance de ir mejorando en el 2008 con mi equipo universitario salimos campeones de Estados Unidos número 1 el famoso anillo de la NCAA que se habrán visto en alguna que otra película todo era indicativo de que golfísticamente yo venía mejorando para poder estar en estos torneos no solamente tenés que ser buen deportista sino tenés que ir cumpliendo con las metas académicas yo estaba estudiando finanzas marketing y management y para poder estar en el equipo no solo tenés que jugar bien sino que tenés que ir cumpliendo con ciertas metas académicas para poder participar de estos eventos entonces académicamente se iban dando los resultados deportivamente se iban dando los resultados hacia lo que yo quería que era ser profesional de golf yo quería recibirme y ser profesional de golf y vivir de mi deporte ¿si? estábamos tratando de en lo posible una vez que terminaba mi carrera que iba a ser en 2009 hacerme profesional conseguir sponsor y salir a jugar a golf por el mundo ese era mi objetivo principal en el 2009 en mi último año me recibo de licenciado en administración de empresas especializado en finanzas y clasifico para lo que es el segundo evento amateur más grande del mundo que es el US Public Links ahí estoy en una foto con el trofeo y quien fue mi compañero de universidad número uno en equipo un subafricano y mi rival en ese torneo y es la casualidad que es la única una de las tantas veces que dos integrantes de un mismo equipo se miden uno a uno en la primera ronda me tocó jugar contra el número uno que jamás lo había ganado y en ese torneo le gané seguía teniendo indicios de que mi desempeño deportivo iba hacia el lado correcto me iba llenando de energía para ser golfista profesional a raíz de ese torneo consigo un sponsor Fede si querés ser profesional yo te banco de acá de Posadas tenés que empezar a jugar creemos que podés hacerlo mis familias mis amigos todos me dan ese impulso que yo necesitaba que era animate vamos a ser golfista profesional es lo que siempre quisiste en el 2010 me hago profesional de golf ya recibido y esta foto es en el abierto de la República de Argentina en el 2010 ese juego en el Jockey Club es Anicido todo se venía hablando en base a lo que yo siempre quería estudiar entregar ser profesional de golf y que me vaya bien la historia estaba siendo fantástica tenía sponsors estaba jugando en los mejores torneos de Latinoamérica todo era color de rosa realmente me estaba gustando me estaba esforzando mi objetivo era de entrenar más que todos los demás yo soy más chiquitito los demás pegaban más fuerte yo tenía que entrenar más mi papá siempre me decía vos tenés que entrenar más que todos tenés que ser el mejor en todo todos los aspectos del juego entrenaba dos turnos por día de gimnasio practicaba todo lo que podía todo se venía dando de la manera correcta pero ¿qué pasó? primer año como golfista profesional derecho de piso te chocás contra la pared un montón de cosas que no sabés un montón de experiencias a aprender en el 2012 entro a lo que es el PGA Tour Latinoamérica es una rama del PGA Tour en Latinoamérica que se estaba desempeñando por el primer año los 20 mejores de Latinoamérica clasificaba yo tuve un excelente desempeño en el 2011 logré ingresar nuevamente había perdido mi sponsor y a raíz de esto conseguí un nuevo sponsor o sea una nueva oportunidad para seguir lo que era mi sueño ser golfista profesional dedicarme al deporte todo lo que hicimos fútbol hockey tenis alguna vez quisimos ser ese que vemos en la tele yo estaba viviendo ese sueño salía en la tele íbamos a jugar a toda Latinoamérica te pedían autógrafos te sentías realmente actor de cine esta foto es en el Alberto Brasil del 2012 tenía 5 kilos menos sin duda y estaba fabuloso o sea estaba viviendo el sueño que yo quería a lo que me estaba entrenando a lo que yo siempre estaba luchando altibajos económicamente yendo de acá para allá cuestiones económicas y en el 2013 a pesar de tener un buen año termina ese año quedé dentro de los 30 mejores de Argentina económicamente no me cerraban los números estaba jugando bien ganaba algo de dinero en un torneo me iba a otro no tanto en otro sí y llegó ese momento que me dolió mucho fin de 2013 tengo que tomar una decisión estaba entre los 30 mejores de Argentina pero económicamente no me estaban cerrando los números por eso esta foto de frustración esta foto es del 2011 pero muestra exactamente lo que yo estaba sufriendo en ese momento entrenando sacrificándome teniendo 3 títulos universitarios y todas las herramientas para poder hacer lo que yo quería sin embargo estaba luchando y no la estaba pasando bien con el deporte en ese momento mi novia me dice ¿por qué la pasas tan mal? si tenés la posibilidad de hacer cualquier cosa tengo 3 títulos universitarios ahí a raíz de muchas situaciones consejos de mi familia consejos de amigos de ese momento consejos de mi pareja decido empezar a emprender con lo que es el golf y la otra parte del golf que no es solamente jugar sino organizar los eventos los viajes la experiencia de golf para los demás entonces en el 2015 a raíz de algunos torneos con mucho éxito creamos Damos Golf Damos Golf era simplemente yo organizando torneos dando clases creando viajes esta es una foto de uno de los torneos más importantes del mundo se llama de Players Championship que a través de mi papá me dice ¿por qué no organizamos un viaje golf? hagámoslo llevemos a gente que es apasionada de este deporte a ver a los mejores del mundo hablo el idioma conozco el lugar tengo toda la experiencia necesaria para crear este nuevo producto que no existe en la zona creemos Damos Golf creemos viajes y a raíz de eso esta foto me da gracia porque es como estoy diciendo no logré lo que yo quería pero le busqué la vuelta le encontré la vuelta en hacer lo que más me gusta en la ciudad que más me gusta con la gente que más me gusta estoy en mi club de toda la vida con mi familia con mis amigos haciendo lo que más me gusta le busqué la vuelta esa es la palabra que constantemente trato de reproducir buscarle la vuelta no fui el golfista profesional que tenía en mente no fui Tiger Woods que yo quería no jugué el torneo que yo buscaba pero a través de las situaciones de la vida las vueltas de la vida y buscarle yo la vuelta a la vida logré crear algo que hoy en día me permite vivir y disfrutar del deporte que más me gusta que es el golf y el cual trato en cada oportunidad que tengo de contagiar a todos los que están aquí presentes muchas gracias aplausos 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 que más que más